En conferencia dominical de medios, el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, exhortó a esforzarse para unirse y conformar una cadena y red por la reconciliación y paz, para así encontrar la tarea fundamental urgente de superación y organización de todos. Manifestó que no hay que tenerle miedo a la violencia, sino que ser conscientes de que el diablo anda suelto, pero debe verse como un reto. Cada uno, cada familia y todos, desde nuestra situación, servicio o trabajo concreto, unámonos en esta tarea fundamental y urgente para la superación y realización de todos, para experimentar la alegría de la paz. Esforcémonos y motivémonos de tal manera que impulsemos todos una cadena, una verdadera red por la reconciliación y la paz en nuestros barrios, comunidades y ambientes. Anunció que el próximo 15 de febrero los obispos de la provincia de Oaxaca iniciarán una campaña por la reconciliación y la paz desde sus comunidades, debido a que insistió que la reconciliación se tiene que hacer por todos. Agregó que quienes han tomado el camino por la violencia a veces es por ignorancia o presión, pero lo importante es que todos recapacitemos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.